Ya no podré engañarte de nuevo Porque me he dado cuenta que en mi corazón estás tú de primero Ya no podré engañarte de nuevo Porque me he dado cuenta que en mi corazón estás tú de primero Perdóname para cambiar mi vida Sé que he fallado, que te he engañado y que estás herida Perdóname para cambiar mi vida Sé que he fallado, que te he engañado y que estás herida Ya no podré engañarte de nuevo Porque me he dado cuenta que en mi corazón estás tú de primero Ya no podré engañarte de nuevo Porque me he dado cuenta que en mi corazón estás tú de primero Regresa ya, no podré seguir Si no siento tu presencia no podré sobrevivir Tú sabes que te quiero, te amo y te deseo Si tú no estás a mi lado mi vida será un infierno Por eso digo ya, que regreses a mi lado Porque sabes tú lo mucho que te quiero y que te amo Tú, tú, oh ya Tú, oh ya Tú, oh ya